Fuerte sismo preliminar de 6.2, acaba de estremecer a Alaska. En las primeras horas del 12 de enero de 2024, un poderoso sismo de magnitud 5.9, sacudió la región, con su epicentro ubicado a 73 kilómetros al oeste de Port Alexander. Este evento telúrico, registrado a una profundidad de tan solo 20 kilómetros, ha generado alertas en Estados Unidos y Canadá, ya que ambos países se ven potencialmente afectados por sus consecuencias. El sismo, cuyo epicentro se encuentra en la región de Port Alexander, en Alaska, ha despertado preocupación debido a su magnitud y ubicación cercana a áreas habitadas. Aunque hasta el momento no se han reportado daños o víctimas, las autoridades están en estado de alerta, y monitoreando de cerca la situación. La profundidad del sismo, registrada a 20 kilómetros bajo la superficie terrestre, es un factor que influye en la percepción del temblor en la superficie. Sismos a menor profundidad tienden a generar un impacto más inmediato y directo en áreas cercanas al epicentro. Es por ello, que los residentes comentaron, que se sintió muy fuerte este movimiento sísmico. Dada la ubicación geográfica de Alaska, las alertas sísmicas también han alcanzado a Canadá y partes de Estados Unidos, recordando a la población la necesidad de estar preparados ante posibles réplicas, y eventos sísmicos adicionales. Las autoridades locales en Alaska, y áreas circundantes están evaluando los posibles impactos del sismo, y brindando información a la población sobre medidas de seguridad. Las regiones costeras, en particular, deben estar alerta ante la posibilidad de tsunamis asociados con movimientos telúricos de esta magnitud. Se recomienda estar preparados con la mochila de emergencia en caso de réplicas.